Antes de ti No había canción en mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo lo hallé En mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón De mi existir Antes de ti Si yo viví no había nada en mí Sin mi ilusión En mi corazón No había nada sin ti Después de tanto buscarlo lo hallé Mi corazón encontré ese lugar Eres todo lo que quiero Luz a mi alma todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Eres mi vida, mi todo Eres mi anhelo, la razón de mi existir Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio Guardo silencio y puedo oír en mi interior Terror Terror Esas palabras que me dicen tú yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me va de escarnos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida, eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltara soy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás, mi dirección Solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me va de escarnos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me va de escarnos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú 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 Amén. 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 Que sea un río de esperanza mi canción, que torne a ti los corazones conmigo. Amén. 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 No mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón Desde niña quise ser instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro y ponen en tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro y ponen en tu unción Quiero ser útil mi Señor Quiero ser útil mi Señor Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Pan para el viento Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará yo Fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Para esta hora he llegado A este tiempo nací A este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba, te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraía Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que supe que buscabas más de a mí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que supe que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y cuando supe que me amabas, aunque huí Y cuando supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¡Gracias! Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Tu poder en mí has fluido Te necesito más Te necesito más Que el sol Te necesito más Que mi respiración Te necesito más Que el aire Te necesito más Más que al pan De cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones Tienes para sonreír No necesito más 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 Mi corazón está completo en ti, Señor En ti, Señor En ti, Señor Te necesito más Te necesito más Que el sol Te necesito más Te necesito más Que mi respiración Te necesito más Te necesito más Más que al aire Más que al pan De cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones Para sonreír No necesito más 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 Solo tu amor Es suficiente para mí Jesús Jesús, te necesito más Para vivir Jesús, te necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más De ti No necesito más No necesito más No necesito más Quiero estar en comunión Y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad En tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero imitar tu santidad Y en tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar Jesús, en tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad 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 En la tormenta Cuando se oculta el sol Cuando la vida parece caer destrucción No tengas miedo De lo que pueda pasar Porque en medio de todo Dios tiene el control Eres la roca eterna El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Ya no te aturbes Puedes en él descansar Ha prometido guardarte En el día del mar Si por el fuego Tuvieras que atravesar Caminarás Caminarás de tu lado Y te guardarás Yeah Eres la roca eterna El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Y en la noche más negra Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Y en la noche más negra Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Él es la roca eterna El refugio perfecto El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Y en la noche más negra Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Él es el faro en el mar O sea, llenarás Y en la noche más negra Música Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar Siguiendo de los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú conmigo vas, si tú conmigo vas. Es una aventura que no acaba. Al confiar en tus palabras y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo. Es una aventura cruzar por el umbral que lleva a lo imposible si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas. Es una aventura. Si tú conmigo vas. Cúbreme. 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 Salas son, Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo Salas son, Señor No me dejes ir Deja que siéntame Tu gracia 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 Que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti, mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti, esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti, de nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta, girando hacia ti Mirando hacia ti Son para ti, mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti, cada paso en esta vida Cada meta que consigas son para ti Son para ti, de nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta 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 Uh 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 ¡Girando hacia ti! Quiero ser como un planeta, si Girándose a ti Lelichi, come on Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado De tantas ilusiones De muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones Sin poner otra vez tus emociones Y vuelves a llorar Junto a tu confidente Esa almohada Que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te da un naufragán En los mares De la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Puedes empezar De su mano De nuevo a caminar Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar Es otra persona Es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado ya De tantas ilusiones De muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones Se imponen otra vez tus emociones Y vuelves a llorar Junto a tu confidente Que es esa almohada Que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te veo naufragán Y en los mares De la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Puedes empezar De su mano De nuevo a caminar De nuevo a caminar De nuevo a caminar De tu corazón Las tinieblas van muriendo Con su luz las disipo Hay un mal sabor sanando Tu cansado corazón Desde ahora De nuevo a caminar No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor, puedo en tus ojos mirar que la ilusión se acabó, te veo naufragar en los mares de la inseguridad. Su mano extendida está, solo tienes que voltear a ver su rostro de amor que te quiere rescatar, tú puedes empezar de su mano de nuevo a caminar. ¡Suscríbete al canal!